Así logré solucionar el problema de que intento realizar las llamadas desde el celular hacia otros teléfonos y las llamadas se finalizan solas, es decir, las llamadas no salen, así que mira el video hasta el final para que puedas hacerlo tú también. Lo que haremos será irnos al apartado de llamada y vamos a marcar el siguiente código, numeral 31 numeral, lo marcamos y le llamamos, y se nos aparece este mensaje, le damos clic en aceptar y allí hemos solucionado el problema. Ahora ve, haz una llamada para que verifiques que efectivamente funciona, deja tu like y no olvides suscribirte para más soluciones prácticas de este tipo. Es todo, hasta la próxima.